Bienvenido, este es mi bello puerto del mar, mi buena aventura. Mi nombre es Antero Vivero, soy estudiante de administración pública de quinto semestre de la modalidad virtual del Politécnico Gran Colombiano. Lo que más me gusta de mi trabajo como líder social es poder servir a una comunidad que es vulnerable y necesita de sus líderes para poder salir adelante con sus problemáticas. Mi edad no ha sido un obstáculo para poder estudiar. Yo tengo 66 años y he salido adelante con lo que me he propuesto. Gracias a la formación que he recibido en el Politécnico Gran Colombiano, he fortalecido mi trabajo para llevarle a mi comunidad proyectos y propuestas para el servicio de la misma. Mi sueño es ser un profesional con gran éxito, a pesar de mis edades que tengo, pero quiero ser un profesional y servirle a mi comunidad con empeño y entusiasmo. Recomendaría al Politécnico Gran Colombiano porque es una universidad prestigiosa y forma profesionales exitosos. Invito a todo a la gente que cumplan sus sueños, porque los sueños son lo único que uno tiene que cumplir. Saludo a todos los compañeros que estudian en el Politécnico y que desde Buenaventura le doy un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!